Agradecerle a usted por continuar en nuestra sintonía en esta primera edición de Noticias. Tenemos entrevistas para hablar de un tema que nos interesa absolutamente a todos los bolivianos. Estamos hablando de la producción nacional de alimentos. Y para ello quiero darle la bienvenida en esta mañana a la arquitecta Rodney Pérez que está con nosotros. Ella es directora general ejecutiva del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social. Directora, un gusto tenerla en Avía y a la bienvenida. Muchas gracias Milton. Es un gusto siempre estar en un medio de comunicación y así saludar a todo lo que es el Estado Provincial de Bolivia. Para poner un poquito en contexto a la gente, ¿qué es el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social? Es un ente ejecutor, brazo operativo del gobierno central. Ejecutamos proyectos y programas a nivel nacional. Hace días, y esto lo comentábamos antes de ingresar a la entrevista, el vicecanciller decía, estamos garantizando la producción de alimentos para comenzar a dejar de importar los mismos y así tener el abastecimiento necesario en la población. ¿Ustedes son parte de ese trabajo fundamental para lograr este objetivo, directora? Es así, somos un ente ejecutor. Como lo vuelvo a repetir, es la misión y la visión del hermano presidente, hacer sustitución de importaciones es la meta principal para poder elevar la economía de nuestro país. Con este objetivo se ha lanzado un concurso y hay ya programas ganadores. Exacto. ¿De qué se trata, por favor? Es prácticamente de proyectos, es un fondo concursable, en la cual en su mayoría son proyectos productivos. Y bueno, pues el año pasado lo hemos lanzado en mes de noviembre, en la cual ya tenemos los resultados. Hemos hecho diferentes etapas de 648 proyectos, hay 11 ganadores en los diferentes departamentos. Y bueno, pues estamos prácticamente, el 5% se estuviese gastando de lo que está planificado para este programa, que es de 1.500 millones de bolivianos. 100% gobierno central. ¿Qué quiere decir? Que los municipios no van a poner nada de contraparte. Qué importante entonces, y esto por supuesto va a ayudar a la producción en nuestro país. ¿La mayoría de los proyectos están destinados a la producción de qué alimentos? No sé si me deja leer los 11 proyectos ganadores. Bueno, prácticamente cuatro han quedado en el departamento de Chiquisaca, en la cual es una construcción de centro de almacenamiento, conservación, empaque y derivados de la manzana. Esto es en el municipio de Azurduy, que se está invirtiendo más de 5 millones. El siguiente es implementación de planta procesadora de alimentos balanceados en el municipio de Sucre. El tercero es implementación y equipamiento a infraestructura productiva de semilla de papa, en el municipio de Villacharcas, en la cual se está invirtiendo más de 2 millones. Y lo que es el último proyecto en Chiquisaca, construcción y equipamiento centro de transformación del ají, en la comunidad de Incahuasi. Y bueno, esto nos va a costar más de 6.2 millones de bolivianos. Tres proyectos ganadores han quedado en el departamento de Oruro. Uno es implementación de planta procesadora de charque de llama en el municipio de Cruz de Machacamarca, con una inversión de más de 4 millones. También implementación de centros de producción de forraje verde hidropónico en Pairumani. Eso nos va a costar más de 1.5 millones. Y también lo que es planta procesadora de sal mineralizada para la ganadería, en la provincia de Zabaya, en la cual nos está costando 3.5 millones de bolivianos. El departamento también ganador es el departamento de Santa Cruz, con la planta procesadora de trigo, esto en el municipio de Pailón. En el mismo municipio también ha sido ganador de otro proyecto, implementación al mejoramiento de producción del trigo también, que es prácticamente la complementación del primer proyecto. En Cochabamba tenemos construcción de planta de industrialización de la papa en Pocona y con una inversión de más de 16 millones de bolivianos. Tarija es el último departamento ganador, lo llamemos así, con una construcción de equipamiento, planta procesadora de alimentos balanceados en San Lorenzo. Estos 11 proyectos nos están costando más de 70.6 millones de bolivianos en Milton. Qué importante entonces esto, los ganadores del fondo concursable, que es el que se ha lanzado y el que, por supuesto, ya tiene a los ganadores en nuestro país. Pero más allá del fondo concursable, el fondo de inversión realiza otro tipo de proyectos para incentivar la producción. ¿Cuáles son ellos? ¿Cómo están avanzando? ¿Se realizan obras? ¿Cómo está el trabajo del fondo? Bueno, prácticamente nos ha tocado una gestión difícil, lo llamaremos así, por esto de todo lo que hemos pasado en lo que es salud. El COVID prácticamente lo hemos implementado más al área de salud. Manejamos 27 programas y proyectos, de las cuales son de riego, agua, saneamiento básico, en los setados, parques, a ver, ¿qué más? Todo lo que es agropecuario, también tenemos salud y otros, ¿no? ¿Cuánto se ha invertido hasta el momento y cuáles son las proyecciones para la inversión directora? Bueno, el año pasado se ha invertido más de 1.2 millones, perdón, 1.250 millones y esta gestión tenemos casi el mismo parámetro para poder ejecutar proyectos. ¿Quiénes son los que pueden acceder a estos recursos y cuál es el mecanismo? A ver, tal vez dando un ejemplo de riego, es con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, es 80-20. ¿Qué significa 80-20? 80 da el gobierno central y 20 el municipio. Nos está costando un poco porque prácticamente los municipios han quedado cero económicamente, en la cual tenemos algunos proyectos paralizados. Antes eran muchos, ahora son pocos los proyectos paralizados, en la cual la contraparte del 20% lo da la gobernación o en este caso el municipio, ¿no? Eso ya en conversación interna uno puede ser 15-5, puede ser 10-10, o en este caso hay municipios que han tenido que asumir el 20% cuando su gobernación no da la contraparte, ¿no? Acá pongamos un ejemplo, soy productor de un alimento en un municipio y quiero recibir este beneficio que se me aporte en la producción de mi alimento. ¿Cómo tengo que hacer? ¿Dónde tengo que dirigirme primero para después llegar a estos fondos? Bueno, las etapas son las siguientes, ¿no? Hablando de lo que es el fondo concursable, ya hemos terminado la primera convocatoria, ahora ya estamos para la segunda. A ver, una segunda convocatoria. En esta semana hemos licitado estos 11 proyectos, de las cuales de aquí a un mes, más o menos, ya vamos a estar ejecutándolos. Y posteriormente va a salir la segunda convocatoria. Lo que tú me preguntabas, puede él desde ya reunirse, porque no solamente es de una sola persona, esto directamente son con los alcaldes de los municipios. Él presenta su proyecto, hace llegar prácticamente a lo que es a las departamentales de los diferentes nueve departamentos que tenemos nosotros departamentales. Nos hacen llegar, evaluamos. Nosotros después de evaluarlo, hacemos conocer al Ministerio de Planificación y ellos son los que priorizan los proyectos y nos dan los resultados de los ganadores, ¿no? Y nosotros lo ejecutamos. Es importante entonces, y para la gente que quiere ser parte de todo este proceso, tiene que seguir estos pasos, acudir al municipio, por supuesto. Y desde allá es que se va a comenzar todo el proceso, porque también parte de los recursos van desde el municipio en el cual se encuentra. Y en base a la prioridad y a la necesidad, se estará dando viabilidad a estos proyectos. Directora, quiero agradecerle por estos minutos con Avia Ayala. ¿Cómo podemos decirle a la gente? ¿Estamos bien en el tema de producción de alimentos? ¿Podemos estar tranquilos en nuestro país? Podemos estar tranquilos, Milton. La misión y la visión del hermano presidente y vicepresidente es reactivar la economía en menor tiempo posible. Por todo, vuelvo a repetir, nos ha tocado una gestión difícil, pero no imposible de ir adelante, ¿no? Entonces, bueno, agradecida contigo. Un saludo cordial a todos los televidentes y a todo lo que es el Estado Polinacional de Bolivia. Gracias a usted, directora. A nosotros también prestos a brindarle toda esta información a la gente que necesita. El objetivo es llegar con estos datos a la población y a la producción especialmente, para que ellos puedan acceder a este tipo de beneficios y mejorar e incrementar la producción en nuestro país para así tener soberanía alimentaria, que, lo decía bien la directora, ese es el objetivo que se tiene en la gestión del gobierno. Nosotros, después de esta entrevista, hacemos una pausa. Quédese con nosotros. Ya volvemos.